...tuve dos o tres malandrenes que lo copieron, se peñaron con su puesto, le he cortado en el rostro, le he cortado también en el brazo. Y bueno, uno dice, pero ¿cómo es posible? No habrá más personas más que pueden ayudar o apoyar. Entonces, habría que mantenernos más en esa unidad. La iglesia va a poder mucho de su parte, va a hacer todo el esfuerzo, no solamente por orar, sino también por prestar, diríamos, todos los favores que hace esta pequeña reflexión. También, mis queridos hermanos, no voy a dejar de decir, a trabajar de la narices de nuestra generación. Aquí tenemos varios niños, jovencitos, de ellos que han estado jugando al punto, allá, a la región, tuvieron una honra para llegar a la novia, dentro del lugar de la realidad. Muchas autoridades. Padre Carlos, amigo Carlos. Comandante Miguel Pablo, amigo Luis. Amigo Carlos, muchas gracias por venir. Señora Cilia, perdón, David. Muchas gracias por asistir. Y a todos ustedes, a todos los presentantes. A mis tu proyectos, a la señora que nos apoya y nos hace posible estar aquí, abrigándonos en este universitario. Muchas gracias, señoras. A ustedes y los respeto por el trabajo, por el apoyo. Señoras y señores, hacer una actividad de esta índole es bastante soñador un poco para nosotros que no tenemos experiencia, de verdad que ha sido hasta titánica pero Dios, el que hemos invitado a celebrar nuestro aniversario hoy día ha proviso a todos ustedes con la mejor disposición de que vean sus corazones aquí y que nos abrazen en este día de nuestros 92 años.